El que más has querido, yo no quiero ser un juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla, que bloquea, que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y yo no quiero ser juguete de nadie 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 Yo no quiero ser juguete de nadie Quiero ser al lo que entre tu ventana Y la boca te habla de la mañana Sigo pensando Y yo no quiero ser juguete de nadie Estoy pensando Tú me enseñaste el cruquito mamita Estoy pensando Pero que mira yo te llevo pa' Tabasco toda la nochecita Estoy pensando Y si no quieres te llevo a Colombia Tu forma de querer me ha hecho tuyo Cuando me mira mujer me da un vida con tu belleza Tuya, 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 quiero ser Un beso tuyo, una garicia temprano al amanecer Tuya, 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 quiero ser Y me declaro tuyo Y lo digo con orgullo Tuyo, tuya, 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 tuya Tuyo, todito Hasta el capullo Y me declaro tuyo Me declaro tuyo Tuyo Y me declaro tuyo Lo digo por completo En tu cuerpo y alma Y me dejaron tuyo Tu milito que fui yo Tuya No reniego, no lo niego Lo admito con orgullo Por siempre soy tuyo Por siempre soy tuyo Por siempre soy tuyo